Ajusto un regalito si no pa Chabalitos, chabalitos y ya empezamos Enemigo eliminado, me ha encantado porque Nah, la reputa que lo repario Que me han visto No, no, joder Venga, venga Que le di Se la diste, verdad Que lo he incapacitado Pelado, espérame, espérame pelado Me dan, pelado, me dan, me dan Acá arriba, gracias Ahí te maté un ingeniero Venga, te he agarrado el culo Cuara, cuara, aquí otro más Me ha atrevido, quería venir hacia el tanque Espera un momento, vaya Acá, ya viene del costado No, no, joder Que yo me tenía que encargar el del costado y tú del del de frente No, ese no lo vi Vehículo impactado, de aquí estoy Con el culo cubierto, pero vamos Venga, vehículo destruido, vamos Ahora que hay uno abajo Uno arriba también Que me han salvado el culo No sé quién me ha salvado el culo, pero vamos Gracias, vamos Gracias, gracias Está lleno, está lleno Una granada ahí Uno menos Dos menos Este cabrón Tres menos Ahora que subo uno por la escalera Un tanque que me voy para arriba Porque No era un tanque, no era un tanque Toma cabrón Y no me voy a tocar el culo No me voy a tocar el culo Joder, joder Me di vuelta ya venga, me han comido a vos te llevo hijo de puta venga que me lo lleve guarda guarda le hice un arco iris de bala le hice un arco iris de bala moví per carajo no había otro mano o no? no, vi ese solo partió ese solo joder me has hecho pegar en el tucio ah, uno menos ah, están allá atrás mirad le pego un misilazo si, si, yo tambien, vuelo mentira que mentira, vamos con el no, otro mas, me marca como esta 46 de viales aquí, no se, tuvieron un misilazo joder que me estan viendo de atras ah, lo vi, pero no llego mal sube, sube, sube joder ajá, mira donde estan los guachitos naaa, lo cochiné de tiro hermano cuanto atos nos han movido mi puta igual hay otro mas por eso si ah, viene una manada de tanque chavos, me toman el palo mas de uno solo tiran paracaidora eh loco loco joder, joder, joder me cago en la puta se me espera el puto cabrón donde, donde? ahí, ahí, ahí listo si, me dio 100 puntos no se va nada eh de aqui no se va nadie hay otro, mira eh, si fue para la derecha ah, atras tu uso, atras tu uso venga, venga, en ocho el pilado que esta en ocho esta abajo, solo baja del tanque y te espera, te espera hay una leña, bueno hay una leña, bueno hay una leña, bueno ah, lo matas a mi? esta ahi, esta ahi, esta ahi y hay dos cabrones eh, espera no, que no te maten, que te van a dar explosivos, pelado que ahi los cabroneo yo y ya lo ha cabronado, cago en el siguiente llego tarde para el poste a ver, que mentira que le estoy dando, ahi lo eliminé le he dado mas le traietazas antes, que va a tener que ah, hay un VTR le di, le di, le di vamos, vamos te lo dejo medio muerto eh ahi esta, ahi esta ahi esta joder, que me he llevado uno y, y me llevo otro y me llevo, ahi que cae un montón, joder estan todos abajo, pelado quita, me voy a caer, dale me la estan dando me la llevan, joder joder, que te salve el culo una milésima tarde ah, esta lleno el canal ah, no te curo nada menudo cabron que esta bien escondido ah, viene uno ahora, 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 ahora me la caia, me la caia cabron oh, flotó todo, se llogan las porquerias que mierda me meto con ese coche de mierda allí adentro que me pongo estupido eh mierda, mierda pero como me he llevado eh ah, ya vi uno abajo de la escalera que hijo de puta spring me han regalado que joder, spring cagado hasta la pata en 4 minutos ahi va, ahi va el lechero en tanque llega el lechero llega el lechero por favor llegó el lechero toma hijo de mi puta hay uno arriba venga, venga, que me lo estoy cargando todo eh me lo estoy cargando todo eh ahi uy, en uno de vida me dejo me lo doblo, me lo doblo joder, joder, aquí abajo pelado eh abajo de B están, están de puta madre Uy, me lleve un poco con el alza a misiles papá como le cabio todo hay, aguarda que bajaron eh ah, estaba abajo hijo de mi c*** j***, que le han dado a mi también c*** mal venga, que he eliminado a uno he eliminado a otro creo que creo que quedan más aquí hay uno hay uno acá abajo, hay uno acá abajo hay otro hay uno, mira Ahí hay uno, mirá Mierda, y uno ha pisado uno Ahí hay uno Lo eliminé Ahí hay otro, ahí hay otro Ahí hay otro Le di también, le di también y me dio Le están dando Mierda que me dan Que no lo vi Volvió, volvió, volvió Volvió para que le de por el culo Lo hice ese Ay, pelado Le di, le di al cabrón Y ahí hay otro ahí detrás Me rodearon los putos ingenieros Me doy solito Y me han dado La puta madre, me cago en... Basta, basta, basta Basta, basta ¿Qué? Madre, te vas a morir o no te vas a morir la concha De tu puta madre Mira que hay un tanque abajo Lo está reparando el cabrón y te lo he robado No, jajaja A tu puta madre, tío Que tú me has cagado el tanque hoy Y muerto, venga Dedícate a reparar Porque para el disparo no sirve No hay una... Acá aparece No hay más nadie Vámonos Menuda partida tío Es posible Joder, te me fui para el agua Ah, te he visto el agua Te vi, te vi, te vi Joder, ¿por qué tú estás en el agua y yo no? ¡Toma, cabrón! ¿A quién vais a disparar al tanque? ¡A tu mierda, tío! ¡Que te he escuchado! ¡Cabrón, cabrón! ¡Joder! ¡Qué tanjero que soy! ¡Ah, capo! ¡Uh, joder! ¡Que he desplegado y... ¡Felado! He desplegado en una lancha, en la metralleta y en la vira tenía dos tipos, tío. ¡No, las partísimas! ¡A la mierda, en D! ¡Ya empecé a bajar en D! ¡Ya empecé a bajar en D, tío! ¡Venga, me he llevado dos cabrones! ¡El B y todos tengo, Andra, tío! ¡A la mierda, que me he cargado tres en D! ¡Cuatro cabrones consecutivos y he desbloqueado la EY-52, cabrón! ¡Eh, esa esa pega, linda, esa pega! ¡Joder, vamos, vamos con buena racha! ¡Joder, que han estado todos los cabrones ahí! ¡Venga, 46 de 18, eh! ¡Venenoso, venenoso! ¡Venenoso! ¡Oh, nos quemaron el ala, puta madre! ¡Cómo! ¡Me llevé uno, bueno! ¡Joder, lo he dejado en 14, tío! ¡Joder, me cago en la puta! ¡Ah, quería bajar el bip para el volumen y se va a hacer una pelota! ¡Me llevo a que me lo llevo, no me llevo! ¡Joder, papá! ¡Ahora voy a tomar agua, bolsillo! ¡Suscríbete alілoo! ¡Ve a tomar agua, bolsillo! ¡Ve a tomar agua, bolsillo! ¡Ahora voy a tomar agua, olá la por! ¡ десяta, teil haya bebida linda bolsillo! ¡Ja, rebozado, abrac期待! Gracias.